La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias ha anunciado que una vaguada de altura provocará lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en gran parte de Honduras este jueves. Estas precipitaciones estarán influenciadas por el transporte de humedades del Océano Pacífico y el Mar Caribe, así como por la influencia de la zona intertropical de convergencia, según el reporte del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos. El pronóstico de escenaos indica que las lluvias serán de diversa intensidad en el país, fuertes en las zonas sur moderadas a débiles en el norte, chubascos dispersos de carácter moderado en la zona centro. Las regiones que ya han experimentado lluvias intensas como el litoral atlántico podrían continuar viendo actividad eléctrica. Ante esta situación se recomienda a la población tomar medidas preventivas, especialmente en áreas propensas a crecidas de ríos y quebradas, para evitar tragedias durante la semana morazánica. En cuanto a las alertas, Copeco ha decidido extender la alerta verde para 11 departamentos del país por otras 24 horas, debido a la saturación de los suelos y la continuidad de las lluvias. Los departamentos bajo esta medida son Valle, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, La Paz, Intibucá, Lempira, Copango, Cotepeque y Santa Bárbara. La alerta estará en vigor desde las 8 de la noche del miércoles 2 de octubre hasta la misma hora del jueves.